Bueno, entonces, claro, por una parte es una sorpresa encontrarme con gente tan joven, otros que no son tan jóvenes, pero que están con su corazón lleno de alegría alabando al Señor y trabajando en la música, componiendo. Creo que esto va a dar un gran impulso a lo que es la música católica en nuestro país, un apoyo grande también para la evangelización porque es muy necesario, necesitamos muchos artistas. Chile es un país con gente talentosa, increíblemente, en lo que refiere a la música, a la poesía, y necesitamos artistas, así que espero que si tenemos la posibilidad de encontrarnos un segundo retiro a nivel nacional, tengamos la posibilidad de seguirnos conociendo y seguir avanzando en este camino tan hermoso que es la evangelización a través de la música. Eso.